Es una parte importante de nuestra vida mapuche acá en el territorio, como mujeres que estamos revitalizando y volviendo a cruzar los diferentes hilos de la lana. Es parte fundamental, yo creo porque desde el telar pude volver como a mis raíces, pude volver a mi cupal. Y mis abuelas tejían, mi mamá tejió cuando fue muy joven. Entonces, el yo estar tejiendo ahora es fundamental para mí, porque puedo revivir, revitalizar y promover este arte textil. Estamos hoy día acá en la sede de la Asociación Calfulican, realizando una exposición de tejiles ancestrales, que realizamos en el taller de Huitral Mapuche junto a la Ñaña Rayen. Desde acá los invitamos, queremos invitarles a escuchar Radio Revista Puelche, un viaje sonoro intercultural por los ríos. Bueno, en este nuevo programa y episodio vamos a estar compartiendo con usted las diferentes experiencias de revitalización del Huitral Mapuche, como parte de la resistencia de la reconstrucción del pueblo nación mapuche. Peu cayal. Peu cayal. Peu cayal.